La juventud y la niñez nicaragüense se sumaron a los homenajes que fueron preparados para el comandante eterno Hugo Chávez Frías en la conmemoración de los siete años de su paso a la inmortalidad con la inauguración de una triangular latinoamericana de béisbol infantil Cuba, Nicaragua y Venezuela en el centro deportivo comandante Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en la 14 de septiembre. Ha sido un día de mucho trabajo, han sido actividades políticas, actividades sociales, actividades culturales, cerrando ahora en algo tan hermoso como es hacer deporte Él formó, desarrolló, pensó la juventud de oro, la generación de oro venezolana y por eso vemos ahorita a tantos venezolanos y tantas venezolanas brillando en el mundo en distintas actividades deportivas El movimiento deportivo Alexis Arguello organizó este evento para recordar al comandante Hugo Chávez ya que era aficionado y fanático del deporte en general aunque practicó el béisbol, su inspiración era ver a los niños y jóvenes practicar todo tipo de deporte El día de hoy, en el séptimo aniversario de conmemoración a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías en el complejo Hugo Rafael Chávez Frías Estamos aquí jugando una triangular de béisbol, como podemos ver los niños han estado aquí desde temprano, están jugando, ya se hicieron los sorteos, hubo juegos previamente, ahorita ya estamos casi por terminar este triangular Los grandes legados que dejó la leyenda el comandante eterno Hugo Chávez fue la unidad, el amor y la solidaridad para los pueblos que aún se mantienen vivos en los corazones de los nicaragüenses para forjar un futuro de paz y prosperidad en el país Con imágenes de Miguel Lanusa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa